Música Muy buenas tardes amada, aquí estamos con ustedes en su programa con el consumidor para llevarle informaciones, orientaciones y todo ese tipo de actividades que realizamos a favor de todos los consumidores para ayudarlos a vivir un poco mejor o por lo menos a que comprendan que tienen unos derechos adquiridos que pueden hacer valer en cualquier momento. Por ejemplo, cosas que usted considera que no tienen solución si usted va a una oficina de consumidores, de orientación al consumidor, usted va a encontrar soluciones, por lo menos la orientación necesaria. Bueno pues hoy estamos ya terminando casi casi el mes de la patria, hoy estamos a 22 de febrero del 2011 y es un año muy interesante porque también hay muchas actividades a nivel gubernamental como fue la reunión que llevó a cabo el presidente con otros expresidentes del país, del país de Sudamérica y de todos los otros países de España también y todas esas cosas ojalá que sea para atraer beneficios para que coordine algunas actividades que vayan en beneficio de la gente menos, más necesitada. También tenemos la escasez de agua que se está dando, hay una población que está sedienta y que clama a gritos que le lleven el agua porque no tienen ni siquiera para tomar y eso pues ya ustedes saben que es muy peligroso. También tenemos, bueno, cantidad de noticias que vamos a llevar a ustedes de acuerdo a las posibilidades del espacio que tenemos. Vamos a tener un invitado muy especial en el día de hoy que va a hablar de historia patria, de los valores patrios y de todas esas cosas que estamos tan carentes porque ya en la escuela no se enseña a amar a la patria, no se enseña los deberes que tenemos los ciudadanos desde pequeños y entonces es muy triste. Yo digo que esa materia que es tan importante se ha reducido enormemente en la enseñanza nacional y hay que revivirla porque sin esos conocimientos los ciudadanos no tienen valores a qué apegarse en su comportamiento. Así es que ya ustedes saben, qué bueno que hablemos de eso, de educación, de honor a la patria. Ay, mañanas, esta noche es que sí que hay un acto muy importante y quería recordarse lo que es la entrega de los casandritas, como le dicen, o sea, los nominados que no han alcanzado el nivel de tener la estatuilla, pero que sí le van a dar un certificado que lo acredita como miembro del casandra o calificándolo, pero a medias, como se dice, sí. Es muy importante. A mí me tocó hace unos años recibir un pergamino que fui nominada para un casandra porque tenía yo un programa de radio que era interesante para la población rural y entonces pues lo consideraron para ser nominada para el casandra. Y yo caí en esa categoría de los que le dan a los casandritas que le dan a la gente. Ya no lo recibí, pero me lo mandaron. Sí. Hay muchas cosas interesantes que vamos a tratar en el programa, así que no se lo pierda porque vamos a comentar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, la situación de validez, de impotencia en que viven la mayoría de la población anciana de este país, que son abandonados por sus familiares y también por el Estado. Porque el Estado dirá si los hijos y los dolientes, que son los dolientes más cercanos, no se ocupan de ellos, ¿por qué nosotros? Pero el deber del gobierno, de todos los gobiernos en toda parte del mundo es atender y ayudar, auxiliar a la población envejeciente. Igual que a los niños, son dos sectores que son importantísimos para el desenvolvimiento, para la responsabilidad que deben de tener los gobiernos de cualquier país del mundo. Los niños y los envejecientes. No lo podemos dejar así al arbitrio, rodando por el mundo y abandonados, como hay muchos que no tienen ni siquiera la fuerza para moverse. Así es que ya ustedes saben, vamos a tratar sobre todas esas cosas, esos temas que son de tanto interés, que usted debe de conocer y que debemos llevar a ustedes el mensaje para que todos estemos enterados de lo que está sucediendo en nuestra población. Hay tantos temas que uno quisiera llevarles a ustedes, limitaciones del tiempo, no es posible. Pero mientras tanto, vamos a seguir llevándoles algunas incidencias, por ejemplo, eso de que mañana se inicie el desayuno escolar. Qué buena noticia esa. Y con eso vamos a hacer una pausa para continuar con el desarrollo del programa. Adelante. Adelante.